Buenas tardes Patricio, toda la gente que obviamente nos ve a mis espaldas, una obra que bordea los 20 mil millones de pesos, 240 metros de longitud, son 27 de ancho, vías peatonales, ciclovías y obviamente 4 pistas, de que hablo del puente Tren Tren y Caicay, que pasa por el río Cautín. Yo me voy a mover para que podamos ver la imagen de Carlos Morales, muchos dirán, no pensamos ver esta situación Patricio, de que falte tan poco, son detalles los que faltan para poder ver esta obra que, por ejemplo, cuenta con 24 tirantes, esos tirantes rojos que justamente está ahí mostrando nuestro colega. Esa torre mide 50 metros de altura, va a estar iluminado, hemos visto, de hecho hace un tiempo vimos estas pruebas de luces, ya tuvo la prueba de tonelaje ahí, ahí sí, y va tomando forma. Faltan solo detalles, se hablaba de fechas, supuestas fechas, pero en realidad son algunos días que faltan o un par de semanas, pero falta muy poquito para poder ver ya en funcionamiento este puente que viene a alivianar lo que tiene que ver con él, con la congestión vial entre Temuco y Padre de las Casas. ¿Por qué es importante esto? Porque si nos movemos hacia la derecha de nuestros televidentes, vamos a ver el viejo y querido Puente Cautín, Puente Viejo, como lo conoce la gente, que, ¿sabes qué, Patricio? A esta hora ya se nota que ha bajado la afluencia de público, de tráfico, no hay tanta congestión clásica que se ve un día viernes a esta hora en este viaducto. ¿Por qué es importante lo que estamos mostrando en estos momentos junto a Carlos Morales? Mira, se ve bastante fluido el tráfico, no hay controles en el Puente Cautín, Puente Viejo, y es importante señalarlo porque dentro también de los próximos días este puente va a ser cerrado, hay que hacer una obra de reconstrucción de aproximadamente 200 metros, ya hay unos soportes de hecho, recordemos que cuando se cayó hace ya un par de años el Puente Ferroviario, se pudo revisar el Puente Viejo y se llegó a la conclusión, la verdad que tenía bastantes falencias, por eso se va a reparar. Hay una propuesta para que quede como paseo peatonal, pero todavía no se define eso de buena forma, Patricio, vamos a esperar a ver que terminen también esas obras que deberían empezar en los próximos días, para que la gente también esté atento y busque vías alternativas entre Temuco y Padre de las Casas. Tú me preguntabas, ¿cómo va a funcionar esta rotonda? Ya, tratemos de explicarlo, a ver si Carlos me ayuda porque tenemos una primera salida, que es donde está mostrando nuestro colega, eso es para salir hacia Avenida Los Poetas con dirección a la Avenida Costanera, por la primera salida vamos a tener esa opción, si seguimos avanzando hacia nuestra izquierda, derecha de los televidentes, vamos a ver justamente que hay unos funcionarios que están de amarillo flúor, no sé si los alcanzas a ver ahora, ahí están, ¿los alcanzas a ver, Patricio? Sí, 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 muy calo. Sí, desapercibidos no pasan. Oye, donde se ven los vehículos es la gente que viene de Los Poetas, es decir, viene de Los Poetas en dirección hacia Reca Barren, ¿cierto? Y si nos corremos un poquito más, que es donde va doblando ese vehículo gris que vamos siguiendo ahí, y donde va a doblar la camioneta, a ver, si la camioneta, ya, donde está doblando la camioneta blanca en estos momentos, es la salida que nos va a permitir llegar hacia Aldunate, Aldunate que recordemos que desde León Gallo hacia acá tiene sentido en ambos sentidos, que es lo que va a mostrar nuestro colega en estos momentos, y estos vehículos van a tener que llegar a León Gallo para poder tomar Vicuña McKenna y dirigirse en dirección hacia el Cerro Ñelol, por dar una especificación. A mí me gustan mucho las referencias de lugares, ¿no? Más que calles, lugares, Patricio, por eso voy dando los puntualizados. Y ahí se va a tomar. Ese es el punto que genera temor en la locomoción pública, porque efectivamente la gente que transita normalmente entre Temuco y Padre Las Casas sabe que en León Gallo, entre Aldunate y McKenna, se genera una congestión no menor, porque recordemos que son dos pistas para cuatro sentidos en estricto rigor, porque tenemos los autos que vienen hacia León Gallo, los que van desde acá hacia allá, también tenemos los vehículos que vienen de León Gallo, y tenemos que sumar los que vienen regularmente desde Padre Las Casas. Entonces se genera un cuello de botella no menor en ese lugar, y es el temor que tienen los choferes de la locomoción pública. Recordar que esto está todavía en trabajos, Patricio, de hecho, un poco más acá tenemos otra salida hacia los poetas que nos permitiría, por ejemplo, ingresar por carrera. Es una alternativa principalmente para los autos particulares en esta rotonda. Mira, hasta aquí donde no pasan vehículos, los que nos pasan nos gritan. Ahí nos saludaron, sí, buena onda. Entonces termina generando eso. Yo personalmente soy contrario a las rotondas, me enredan un poco. Ahora, Padre Las Casas la llenaron de rotondas con las últimas obras que se hicieron en Huichagua y La Quebrada. Entonces, por lo menos a mí me complican un poco las rotondas. No sé cómo será con la gente que nos sigue en el día a día, pero lo concreto es que se están realizando obras. Falta todavía un tramo de unos 300, 400 metros en Villa Alegre para terminar esa doble vía para ingresar y salir de Padre Las Casas y evitar esa congestión en ese acceso. Pero, como te digo, es un trabajo que está todavía en proceso de construcción. Se especulaba, tú lo decías muy bien, posible inauguración este fin de semana. La información que manejamos nosotros es que no va a ser inaugurado este fin de semana al menos. Existe la posibilidad de que se abra al transporte. A mí, lo que me dijeron a mí, ojo, solo lo que me dijeron a mí por consultas que he hecho por aquí y por allá, es que de momento no hay una fecha de apertura, Patricio. Obviamente vamos a estar atentos el fin de semana. Pese a que, recordemos que este fin de semana no se puede salir, tú lo decías muy bien, desde las 22 horas, cuando inicia el toque de queda, hasta las 5 de la mañana del día lunes. No hay más permisos, es así de simple. Se agotaron los permisos para poder salir. Carlos, ya va, pero no hemos terminado el puente. Ya vamos a ir a los permisos del fin de semana que viene particularmente complejo. Ya, a ver, si vamos a salir, digo vamos porque yo también veo Padre Las Casas, igual que tú, eso efectivamente va a ser un cuello botella, aun cuando no vamos a tener tránsito por General Maquena saliendo desde el Puente Viejo. Pero se producen efectivamente ahí, se produce una intersección compleja, porque vienen vehículos desde el centro de Temuco, vienen vehículos por León Gallo, y ahora vamos a permitir además el tránsito que va a evacuar el puente. Es decir, eso va a ser una pata de pollo que te la encargo. Pero si ya teníamos problemas, esa es una de las esquinas, diría yo, más complejas de Temuco. Y la vamos a mantener compleja. No entiendo por qué entonces no volver a lo tradicional, que Aldunate tenga salida directo hacia Temuco y no bajar hasta, digamos, como salida hasta Padre Las Casas, salida y entrada en el fondo. ¿Y cuál va a ser el acceso, Carlos, desde Temuco a Padre Las Casas? Desde acá hacia allá, desde Temuco a Padre Las Casas. Sí, porque ya nos informaste sobre la salida de Padre Las Casas a Temuco, el ingreso. Pero el regreso de Temuco a Padre Las Casas, ¿qué calle hay que tomar? Eso es lo que te estaba comentando. Está el tránsito, hay otra rotonda por el otro lado, que no se alcanza a ver, de hecho, el lado de Padre Las Casas. Pero hay otra rotonda y ahí se llega, se puede ir a Guido Deck o también se puede entrar por Vía Alegre, que es donde están haciendo esta doble vía. Este acceso con doble vía, por el paso a nivel, para ser más exacto, que son las dos alternativas que va a tener la gente para entrar a Padre Las Casas. Para Padre Las Casas está mucho más fácil y más claro que para Temuco, la verdad, Patricio. Mira, lo que comentaban o se planteó en algún minuto, fíjate, estaba buscando en WhatsApp, nosotros teníamos la información o parte de esa información, digamos. Así que continúa conversándonos, yo la voy a buscar para ver cuál es la alternativa, digamos, o la decisión de la autoridad respecto del tránsito en sentido Temuco a Padre Las Casas. Lo que comentabas acerca del puente viejo, Carlos, bueno, hay mucha molestia por parte de dirigentes en términos de cerrar ese puente. ¿Hay alguna idea de establecer ahí una feria, por lo que yo escuché? Otros dicen que sería bueno mantener ese puente habilitado con las reparaciones que necesita, evidentemente, pero mantenerlo habilitado por cualquier emergencia que se produzca en este tercer puente, ¿no? ¿Qué has escuchado tú al respecto? Mira, la idea original hablaba de que el transporte público transitara por ahí. De partida hay que cerrarlo porque hay que hacer arreglos en la estructura del puente viejo, Patricio, eso es una realidad, de hecho es hasta peligroso el estado del puente, esto por un desgaste de años, el tiempo obviamente, el tiempo no pasa en vano, dirán por ahí. Entonces, sí o sí hay que hacer esos trabajos de partida. El día de ayer, desde Transporte hablaban sobre la posibilidad de que sea un paseo peatonal. En estos momentos, siendo sincero para toda la gente que nos está viendo, no hay una decisión final de qué va a pasar con ese puente, sino que lo concreto es que va a sufrir un arreglo, una mantención de un metraje que es como desde la altura del molino más o menos, unos 100, 150 metros, que van a ser los que se van a reforzar y los que se va a trabajar principalmente, que son los que están más dañados. Pero, una vez que estén los trabajos, se va a ver bien, en definitiva, entre todos los actores, qué se va a realizar con el puente viejo, cómo se va a utilizar. También había escuchado, también se habían escuchado esos comentarios acerca de una feria hortícola y paseo peatonal. Entonces, hay que ver bien qué va a pasar con el correr de las semanas, de los meses, de cómo se van desarrollando también esas obras, para poder ver qué va a pasar, en definitiva, con este puente. Imagínate, todavía no terminamos, o todavía no se inaugura, no terminamos, dijo, va morando, dijo la mosca arriba de los cachos, güey. Todavía no terminan de construir el puente de Tren Tren Kai Kai, y ya se habla sobre la necesidad de un tercer o de un cuarto puente, que obviamente permitan descongestionar. Sabemos que hace ya una década, cuando se comenzó con estos trabajos, el flujo vehicular es totalmente distinto al que tenemos hoy en día. De hecho, afortunadamente, Patricio, los últimos viernes, cuando hemos estado hablando, hemos visto grandes congestiones y hoy día vemos poco movimiento. Quiere decir que la gente hizo las compras temprano, porque nosotros en la mañana pasamos por algunos supermercados que estaban repletos, hizo las compras temprano, y ahí aprovechó, obviamente, de escaparse rápido para su casa e iniciar el confinamiento total que vamos a tener durante este fin de semana. Ya, hablemos entonces, Carlos, Carlos, hablemos del confinamiento. ¿Hay algún permiso que me permita salir el fin de semana, Carlos? No, no, soy sincero, no. Se puede, para ir al médico, Patricio, para ir al médico se puede sacar un permiso, obviamente, en el caso, no va a ser con horas, sino que va a ser para acudir a urgencia durante el fin de semana. Los centros de salud están cerrados los fines de semana, entonces, sería para acudir a urgencia. Puedes acudir a funerales, sí, lo puedes hacer, tienes ese salvoconducto. Tiene el salvoconducto de mudanza, también está permitido, y el permiso colectivo de trabajos esenciales, pero esenciales, esenciales, sí. 100% esenciales. Sí, aquellos trabajos que digan que es esencial, pero que la autoridad no lo considera como tal, no pueden transitar, Patricio, es importante. El mensaje, en definitiva, a la gente es que van a ser dos días que se aseguren. Todavía queda un tiempo. Porque recordemos que el comercio minorista cierra a las 20 horas, entonces queda todavía una horita y algo más, si es que alguien quiere ir a comprar las cosas, que compre, pensando también en quedarse hasta el fin de semana. Oye, Carlos. Tú lo mostrabas ayer, que van a haber deliveries, entonces eso es importante que la gente también entienda, y que el flujo de personas se reduzca al mínimo. Eso es lo que se busca con esta medida, que va a comenzar a las 22 horas del día de hoy y que va a estar hasta las 5 de la mañana del próximo lunes. Sí, recordar a nuestra amiga Alejandra Fica, que se tiene un delivery ahí en la Feria Pinto, con quien estuvimos conversando ayer en la tarde. Misas clandestinas tampoco se pueden realizar, ¿no? No, no, no se pueden, no se pueden. No se pueden. Lo que sí está permitido es la franja horaria para hacer deporte, Patricio, de 6 a 9, de 6 a 9, sí, de 6 a 8, perdón. La franja horaria. Los políticos, recordemos que estamos en periodo electoral, periodo de campañas políticas, convidas a la elección del 10 y 11 de abril. ¿Los políticos pueden hacer campaña este fin de semana? De hecho, tienen un permiso especial que puede utilizar el candidato y tres personas más para poder salir a hacer campaña. Está autorizado en la comisaría virtual. Varios candidatos por iniciativa propia ya han dicho que no van a hacer campaña durante este fin de semana, entendiendo obviamente la situación. Sí, sí, yo le leía uno al menos que dijo que no iba a hacer campañas atendiendo, digamos, el Estado o el arte en materia de contagios y de decisión de la autoridad sanitaria. Ya, pero es bueno saberlo. Oye, nos han llenado la casa con calendarios. Tenemos, no sé, 10 calendarios de candidatos. Uno por cada... Imagínate, son 160 candidatos constituyentes. 81 concejal acá en Temuco. 81, imagínate. 81 calendario. 81 calendario más 160 es constituyente, más unos 10 gobernadores. No, olvídate, tenemos hasta el 2.500 con calendario. Ya Carlos Hernández y Carlos Morales en la cámara. Oye, preciosa la imagen de Carlos Morales, hay que decirlo, la imagen inicial del puente Trenché y Caicay, donde se veía el cielo azulado, el verde del Conungüenu y, por cierto, el puente con sus tirantes rojos. A ver si nos puede dar, regalar de nuevo esta verdadera postal que significa la construcción de este tercer puente sobre el río Cautil. Mira, mira qué hermosa, qué hermosa imagen. Gracias, Carlos Morales. Para las elecciones de... Para las elecciones de fin de año se nos vienen los calendarios con esa imagen que nos está mostrando Carlos Morales en estos momentos. No, si ya hay algunos, algunos candidatos que usaron el puente como imagen. Y la mayoría de los candidatos vienen con... Los calendarios vienen con las fotos, los candidatos son más feos. Ya. Mira, qué hermosa postal nos regala nuestro camarógrafo Carlos Morales a esta hora de la tarde cuando faltan 4 minutos para las 19. Gracias, Carlos. Hermosa imagen, fíjate. Muy linda. Muchas gracias a ambos. Que tengan buen fin de semana, muchachos. Igualmente para ti y para toda la gente que nos sigue buen fin de semana. Recordemos, confinamiento total, uso de mascarilla, lavado frecuente de manos, distancia física y este fin de semana quédese en casa, disfrute de la familia y el lunes de vuelta a la vida laboral, Patricio. Así que nos vemos la próxima semana ya. Que estés muy bien.